Con 40 años y a unos meses de que termine su contrato, Jesús Corona quiere renovar con Cruz Azul. En conferencia de prensa, el guardameta Celeste informó que las negociaciones con Álvaro Dávila y Jaime Ordiales avanzan, y solo espera que lleguen a un acuerdo. Sí ha habido acercamiento por parte de la directiva, ya han habido unas semanas que se acercaron a mí, en específico Álvaro, su equipo de trabajo, Jaime también, y bueno, ellos me expresan que tienen interés de que permanezca en la institución, también Juan parece que esté interesado en que permanezca, y bueno, eso me alegra bastante, que tengan interés en que yo pueda mantenerme en esta gran institución, y bueno, simplemente parece que hay un consejo que también tiene que tomar esa decisión, que tiene que hacer el análisis, pero por lo pronto creo que es lo importante, ¿no?, que han dado este paso para acercarse hacia mí y preguntarme también cuál es mi idea y qué planes son los que tengo. Corona destacó lo hecho por el equipo de este torneo, en el que podrían igualar la racha de 10 victorias que logró la institución en la temporada 71-72, pero eso no tendrá sentido si no consiguen el título. Claro que sería algo muy bonito seguir ampliando esta racha, por ahí como bien lo dices, ¿no?, por ahí en los 70 lo consiguieron, y bueno, sería algo muy bonito, muy atractivo para nosotros dejar números positivos, ¿no?, a lo que se refiere, pero sabemos que simplemente son estadísticas y que nuestro objetivo principal, pues es conseguir el título.